El Ayuntamiento de Iazúqueca ha aprobado en la sesión plenaria de este jueves un suplemento de crédito por un importe de algo más de 3,6 millones de euros para incrementar determinadas partidas del presupuesto del año 2019 y para hacer frente a lo consumido con el pago de facturas pendientes de 2018. El suplemento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería. El punto ha contado con el apoyo del equipo de gobierno mientras que los concejales de Izquierda Unida, PP, Vox y Ciudadanos se han opuesto. El Pleno asimismo ha aprobado por unanimidad remitir a la Junta Electoral de Zona la renuncia por motivos personales y laborales de Raúl Juanraz que tomó posesión de su acta de concejal por el partido Vox en la sesión del pasado 15 de junio para que expida la credencial acreditativa de Davinia Silva-Resa, candidata siguiente en la lista de Vox. En el apartado de mociones, el grupo municipal de Vox ha presentado un texto para la mejora de los servicios ofrecidos por la Biblioteca Municipal. Esta propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno mientras que ha contado con el apoyo de la oposición. También se ha debatido por urgencia, una vez votada y aceptada la urgencia por unanimidad una moción del grupo municipal de Izquierda Unida en la que se solicitaba que las personas con trastorno del espectro autista o similares puedan disfrutar de unas fiestas sin ruidos. El equipo de gobierno ha planteado una transaccional admitida por Izquierda Unida y se ha acordado por unanimidad el compromiso del Ayuntamiento de Azuqueca para fijar una hora diaria de 19 a 20 horas durante las jornadas festivas sin ruidos y sin luces en la zona del recinto ferial para las próximas fiestas de septiembre y sucesivas para permitir así el uso y disfrute de las mismas a las personas que padecen estos tipos de trastorno. Como es habitual, se ha guardado un minuto de silencio al principio del Pleno por las últimas víctimas de la violencia de género.